Me siento usada pero Aún te echo de menos y no puedo Ver el final de esto Solo quiero sentir tus besos Y el tiempo sigue pasando Pero todavía no puedo aplicarlo Porque me duele cada vez que te veo Me doy cuenta de que te deseo Te odio, te amo Odio muerte, no quiero Pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero Odio muerte, tú la quieres a ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella Siempre te echo de menos cuando no puedo dormir Después del café ya no sé qué decir Aún tengo el recuerdo de las noches por ahí De las que no te acuerdas pero unas se van a ir Tú me extrañas como yo lo hago Si jodas todo estoy enamorado Tus amigos también pueden hacerte pedazo Pero para ti nunca estaré cansada Si tú harás lo mismo, tú no seguirías aquí Trata de acercarme pa' You don't give a shit Te escribí mi mensaje pa' You don't give a shit Lo que siento por ti no te importa You don't give a shit No puedo esconderlo Tú aún me amas No te estés mintiendo Si me quiero a ti no sabes que estoy en lo cierto Si te fuera yo no te estaría Te odio, te amo Odio muerte, no quiero Pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero Odio muerte Tú la quieres a ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella No quiero hacerte daño Solo tenerte a mi brazo Todo fue una ilusión Y ahora tengo que pegar mi corazón Alguna vez te preguntaste dónde habría llegado Dijiste que no lo haría y que poco ha tardado Ménteme después de acostarnos Saca tus conclusiones, tira tú los dedos Siempre echo de menos a quien no se lo merece Será mejor dejarlo aquí y quemar ese puente Sé que no puedo olvidarte y controlarme aunque lo intente He aprendido de mi padre y hay que hacer lo que se siente Bueno, no hay amor, ni confianza y ánimo detrás Porque todo lo que hice le pagaron con verdad Así que ahora estoy sola Y solo sirvo pa' cantar Te odio, te amo Odio muerte No quiero, pero yo No puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero Odio muerte Tú la quieres a ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella